Cambiando de tema y de sentido ahora en la cuestión de seguridad, la mañana de hoy martes este país se despertó con la noticia, aunque al principio no se creía de que se detuvo uno de los capos más importantes del cártel de Sinaloa y también del narcotráfico en México y nos referimos de Damaso López, uno de los sucesores del Chapo Guzmán, aquel que estaba peleando contra los hijos del Chapo Guzmán y del Mayo Zambada, el liderazgo del cártel de Sinaloa y que también se presume buscaba una alianza con el cártel Jalisco Nueva Generación. Esto lo pueden encontrar como Damaso López detenido hoy junto con el Chompiras tiene orden de extradición a Estados Unidos, también se espera que Estados Unidos inicie el papeleo correspondiente, esto se extrajo de sin embargo y se redifunde en el Dragonario. Vamos con la información, Damaso López Ñúñez alias el licenciado socio y compadre de Joaquín Guzmán Loera y supuesta nueva cabeza del cártel de Sinaloa fue capturado en el DF por elementos de la agencia de investigación criminal en coordinación con la Sedena, informó este día la PGR. Damaso N fue trasladado del edificio donde fue detenido esta madrugada en la colonia Ansures hacia la Seido en medio de un fuerte dispositivo de seguridad para rendir su declaración. La PGR también arrestó a Víctor Giovanni González Sepúlveda alias el Chompiras, operador financiero del licenciado. De acuerdo con la PGR, el Chompiras forma parte del primer círculo de confianza de Damaso López se encargaba de pagar la renta del inmueble o de los inmuebles usados como casas de seguridad y la nómina de los integrantes del cártel de Sinaloa. El Gabinete de Seguridad detalló que para detener a Damaso se cumplieron tres órdenes de cateo en distintos domicilios en el DF. De acuerdo con la investigación de la PGR, Damaso N buscaba aliarse con otro grupo delictivo. La dependencia precisó que el licenciado cuenta con una orden de extradición a Estados Unidos por delitos contra la salud y lavado de dinero, por lo que el gobierno de México está a la espera de la solicitud del país del norte. Bueno, ya lo demás son detalles. Si ustedes quieren consultarlos, lo pueden hacer. El link está en la descripción del video. Y pues detuvieron al licenciado Damaso López. Hay que esperar más violencia como efecto secundario de esta detención. Y también volvemos a lo mismo. No importa que detengan a los capos, ya sean medianos o grandes. No importa porque siempre hay alguien detrás para sucederlo. O puede ser que también los hijos del chapo ya estén tomando riendas del cártel de Sinaloa. Lo importante no es sólo la detención de los capos o de los criminales, sino combatir el lavado de dinero. Porque al combatir el lavado de dinero, se les dificulta, incluso se les llega a imposibilitar pagar, en este caso, los inmuebles, las rentas de los inmuebles, pagar las nóminas, las armas que ellos utilizan, entre otras cosas. ¿Qué quiere decir? Al combatir el lavado de dinero, se les corta el grifo del dinero. Nos vemos en la próxima ocasión. Y muy buenas tardes, buenas noches. Salud. Gracias. Gracias.